Mirá, ahí tenemos imágenes que subió Kenny Palacios, el peinador de Wanda, que también la peinó a Susana y la maquilló. Ahí estamos viendo imágenes que... Y Wanda le decía, ¿cuándo te ibas a imaginar que ibas a peinar a una diva, a una diosa? Y la peinó la hija de Wanda también. Ahí están, claro, ahí están en el back grabando en París. Mirá, grabaron en ese auto increíble. Sí, ese auto azul increíble, mirá, con el mate ahí arriba, ese es descapotable. El mate de Carmen. Después se olvidaron, arrancaron y el mate a la mierda. Ese es un poco el back que grabó Wanda, y también hay otro back, porque obviamente... Ah, ¿sabes qué es Wanda? Yo siento que Wanda se divierte con todo lo que está pasando. Y sí, ¿cómo no? Se divierte, en vez de sufrirla, se divierte. Dice, mirá, ¿a quién maquillaste? Pero Wanda toda la vida luchó por ser el centro de atención de todos y mirá si no lo logró. Y aparte me encanta, ¿por qué? Vos quedate así, hacéle un plano lindo a él. ¿Qué me vas a hacer? Y yo quiero ver, para que no me tape el premio. Más acá, ahí, ahí. A ver, acá. Ahí, sí. Acá se ve. No, abajo tiene que ser. Al lado de Fede. Así, mirá. Ahí. Ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Ahí quedó. Ahí quedó. Muy bien. Sigamos con Wanda, que es lo más importante. Vos sabés que, claro, es lo único que nos importa, es Wanda. No se habla de otra cosa. Aumenta la carne, Wanda. Pero mirá el equipo de producción. Baja la carne, Wanda Nara. Pero mirá el equipo de producción que lleva Telefe para grabar este especial. O sea, está haciendo cine. Fueron varios días, gracias. Un minuto. Sí. No solamente por Wanda Nara. Por Susana. Lo llevan, no solamente, solamente por Susana. Susana es la estrella, la diva de nuestro país. Obvio. Y de muchos países. Tienes razón. Entonces, está haciendo un especial, especialísimo, único, porque nadie tiene la palabra de Wanda. La tiene desde hace, desde años 17. Claro, de 2017 ellos hicieron otro especial. Como se fue evidente, Susana. Déjame que te aclare una cosa que tiene que ver con cómo se va a pasar este especial. Dale. Y de qué manera. Hoy, 9 de la noche, va esta primera parte de este especial, de esta entrevista, donde también habla Mauro Icardi, donde, bueno, ellas recorren París. Va a durar media hora nada más. ¿Cómo media hora? Media hora nada más. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, hasta las 9 y media, después ya arranca Masterchef. Me dice una mala noticia. Yo pensé que era una hora. Yo pensé que iba a durar una hora. No, media hora. Dura media hora. ¿Va a haber cortes? Ay, no sé si va a haber cortes. No, supongo que no, pero porque después todo lo otro, porque estuvieron grabando material, muchísimo, se va a ver. Esto va a ser como una serie de Netflix. Se va a ver en Paramount Plus, que es la plataforma de Telefe. Hoy, ¿quién me dijo? Del grupo de Telefe. Vos me dijiste, me estás mareando, Carmen. ¿Pero cómo te hago? ¿Por dónde se ve? Digo, por Telefe. Pero me suena raro Paramount. ¿Viste que te dije? Leí Paramount. Era raro. Ay, no sabía explicártelo, por eso no te contesté. Claro, Paramount es, bueno, la plataforma que ya conocemos donde se va a poder ver la seguidilla. Claro, con razón. Es de Telefe, del grupo de Telefe. Porque ahí hay un negocio también. O sea, ¿cuándo hace negocio con todo? ¿Cobró la entrevista? Y nosotras, las personas...